Señor Presidente, buenas tardes, señores asambleístas, como Azuaya y como migrante que fui expulsada de mi patria por gobiernos irresponsables como el Azuay, quiero alzar mi voz. Señores asambleístas, no olvidemos que en 1999-2000 tuvimos la oleada migratoria que expulsó más de 2 millones de ecuatorianos del Ecuador y la mayoría de ellos eran Azuayos. En este momento, señores asambleístas, estamos viviendo la segunda oleada migratoria. En el año 2021 tuvimos 200 mil ecuatorianos que fueron expulsados del Ecuador por un gobierno inepto como el del presidente Guillermo Lazo. Y les vuelvo a recordar que la mayoría de estos migrantes son de la provincia de Azuay. El sufrimiento por la destrucción de la familia, niños, niñas y adolescentes abandonados tienen que sufrir a diario cantones como Paute, uno de los mayores productores de energía eléctrica del Ecuador. No podemos permitir, señores asambleístas, que las necesidades de nosotros, los Azuayos, queden relegadas por falta de recursos económicos. Y llama también mucho la atención, señores asambleístas, que pseudo indígenas Azuayas, como la asambleísta Sofía Sánchez, afirmen que no se han entregado recursos a la provincia de Azuay por los últimos 10 años. Y le pregunto a ella, ¿dónde están las cifras? ¿dónde están los datos? Yo sí los tengo porque yo hablo con la verdad. El gobierno de la revolución ciudadana entregó a la provincia de Azuay más recursos que ningún otro en los últimos 20 años. La revolución ciudadana entregó a la provincia de Azuay muchísimos recursos y en esta provincia se bajó la pobreza del 26 al 20% entre los años 2014 y 2017. Esto mejoró la calidad de vida de nosotros todos los Azuayos. A comparación del gobierno del actual presidente Guillermo Lazo y del anterior, Lenín Moreno, en el cual se ubican los márgenes de pobreza en un 28%, señora asambleísta Sánchez. Nosotros del bloque de UNES estamos a favor de este proyecto de ley y vamos a luchar para que se termine la migración forzada de todos los ecuatorianos. Y también vamos a luchar para que los recursos de los Azuayos se queden en el Azuay. Muchísimas gracias.